Módulo 2. Tema 2. Canales de contacto. A continuación, podrá agregar contactos para recibir notificaciones cuando ocurran eventos en los cursos. En el menú Navegación Global, haga clic en el enlace de Navegación Cuenta y seleccione la opción Configuraciones. Para agregar formas de contacto, ubíquese en la barra lateral en Maneras para Contactar, donde encontrará la dirección de correo electrónico asociada a su cuenta y la opción para agregar una adicional dirección de correo electrónico. Luego, debe ingresar su correo electrónico adicional, haga clic en Registrar correo electrónico y confirme el correo enviado a su dirección. Desde este momento, estará más informado de lo que pasa en los cursos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!